Me llamo Ignacio Ugarte, soy de Pamplona y actualmente soy un empleado del Gobierno en la División de Ciencias del Espacio de un Centro de Investigación Federal aquí en Washington D.C. Soy astrofísico de formación, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Queens en Belfast, Irlanda del Norte y con este hago ya 11 años en Estados Unidos. Mi campo de investigación es la física solar. Estudio los procesos que regulan la actividad del Sol. En concreto estudiamos mecanismos físicos que son responsables de los fenómenos que tienen lugar en la atmósfera externa del Sol, la corona. Es esa capa exterior que vemos por ejemplo durante los eclipses solares cuando la Luna se pone en interposición y que casualmente va a haber uno el año que viene en Estados Unidos en 2017 y va a ser visto por millones de personas. Pues bien, en la corona solar se producen algunos fenómenos que son fundamentales en el universo. Por ejemplo, la transformación de energía magnética, la que puede haber por ejemplo en manchas solares, en energía de movimiento y radiación, que es lo que nosotros vemos. Y esas transformaciones de energía violentas pueden dar lugar a fenómenos como las erupciones solares, que es uno de los fenómenos más violentos del sistema solar. También los más espectaculares, porque nos producen algunas de las imágenes más preciosas que hay del universo visible. Bueno, yo soy investigador principal en proyectos propios financiados por las agencias de financiación como NASA. Pero al mismo tiempo soy parte de un equipo del instrumento ICE, Extreme Ultraviolet Imaging Spectrometer, que es un instrumento a bordo del satélite HINODE. Es una colaboración internacional liderada por Japón. Y entonces a lo que yo me dedico es analizar imágenes, espectros, un poco para refutar los modelos teóricos, simulaciones numéricas de nuestros colegas teóricos sobre los fenómenos que ocurren en el Sol. Y otra responsabilidad que también tenemos en el equipo es diseñar y coordinar las observaciones necesarias para que ICE pueda afrontar esos retos. ¿Qué me habrán dado Estados Unidos? Bueno, pues por ejemplo, una preciosa hija. Pero a nivel profesional, yo diría que lo principal ha sido el poder desarrollar una carrera investigadora, tan sencillo como eso. Hacer investigación de excelencia en astrofísica se puede hacer en muchos países. Se hace en España también. Pero en este país uno respira que hay una apuesta de país por la investigación y por la innovación. Es verdad que ese camino no es sencillo, que a veces hay complicaciones por el camino, que no siempre es tan asegurada la financiación de tus propuestas, pero uno lo ve más como unas oscilaciones en un camino creciente y constante hacia adelante, hacia la innovación y la ciencia como apuesta de sociedad. Y eso se valora cuando uno está aquí. Volver a España. Pues la verdad es que no lo veo. No, no lo veo. Acabo de conseguir una plaza en un centro de referencia y realmente esa es mi apuesta personal para los próximos años. Yo he hecho la tesis fuera de España, los postdoctorados y siempre lo he mirado desde la distancia. Pero realmente las sensaciones que me han llegado desde colegas y demás es... no lo sé, no me animan a aventurarme para volver. Estoy a gusto y aquí voy a seguir de momento. Bueno, pues de mi trabajo aquí en Estados Unidos, una de las cosas que me sigue llamando todavía mucho la atención es la historia del lugar donde trabajo. Uno de los pioneros en lo que es la investigación espacial. Ciencias del espacio realmente que tiene 50 años de vida. Y no sé, en las instalaciones donde ahora mismo trabajo se desarrolló, por ejemplo, el tercer satélite que se ha puesto en órbita. De hecho, ahora es el que lleva más tiempo, el más longevo que todavía está orbitando. El primer satélite solar, el primer telescopio sobre la Luna que puso el Apolo 16, un espectrógrafo. Multitud de instrumentos para misiones como Skylab, Soho, la colaboración internacional, una de las más exitosas en astrofísica. Estéreo, dos satélites mellizos que han permitido obtener por primera vez observar el Sol, la esfera completa. Y, cómo no, los retos que vienen ahora mismo, que son Solar Orbiter y Solar ProPlus, que son las dos misiones que van a abrir la frontera del conocimiento en los próximos años. Así que, es toda una experiencia convivir con las personas que han estado detrás de ese tipo, de esos experimentos, poder interaccionar con ellos, colaborar y la verdad que es muy enriquecedor.